Creo que no. No, imaginamos que está tocando Frank Sinatra y está tocando Strangers in the Night, así que podéis imaginar un poco cómo va a ir hoy. Y se fue. Quería tomarse un descanso después de los muchos líos que le cambiaron la vida. Intentó no hacer las cosas malas porque no sabía evidentemente lo que quería. Pensaba mucho en aquella mirada, aquel ola, pensaba en aquellos abrazos, en aquellos besos que olvidaron su pasado. No sabemos si fue un pasado difícil, pero bueno, es otra historia. Desde cuando se vieron no hubo ni un solo momento que sorriesen tan a gusto. Momentos mágicos, una aventura infinita. Me has cambiado la vida. Te veo feliz. Debería ser lo contrario. No quiero pensar en eso. Vivamos el momento, vivamos la vida. Puede ser que lo que estaba esperando. Aquella mirada, aquellos ojos, abrazos y besos que devolutean en mi mente. Pienso en ti. ¿Dónde estás? Acércate y bésame. Déjate llevar. Cierra los ojos. Empieza a soñar. Seguía con sus pensamientos entre una canción y mirando hacia las estrellas o hacia un sol escondido, atrás de sus pupilas brillantes, casi llorantes, de felicidad. No estoy hablando de la felicidad de una persona enamorada, ni la de una persona que acaba de graduarse, ni tampoco la de dos personas que se casan. Aunque aquí, tengo mis dudas que sea felicidad verdadera. Bueno, es una felicidad interior. No sé si realmente fue feliz. Corazones perdidos en una noche oscura. Almas vagantes sin un porqué. La noche reserva sorpresas. Las estrellas, los planetas alineados y la vida sigue. Sigue aromatizando con sus indifinidos colores, variantes, sinónimos de una carretera siempre con obstáculos. Y la vida sigue trazando las mismas líneas, los mismos corazones que ya no están solos, ya no son extranjeros. Gracias.